Bienvenidos al musical de Peter Pan Pasadlo muy bien Al musical de Peter Pan que organiza la UNAD Aquí Jazz de Gonzo hablando en directo para todos ustedes Estos son piratas Los piratas, señor pirata, usted, ¿qué me cuenta? Hola, guapito Los piratas drag queen, tenemos a John Drag queen por excelencia Mira lo que guapo Este se supone que es el hermanito pequeño de Wendy, pero ha salido desviado Y con todos ustedes, quien le está hablando es ¿Se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? El Juzde, estás a contra luz Aquí, Dalton, Capitán, gracias Recordaréis este día Como el día en que casi A muerto Seguimos con el reportaje Adiós, John Te recordaremos por siempre Adiós, John Como podéis ver, este es el backstage Aquí están todos los camerinos Tenemos a la gente maquillando Y a todos Otros están cantando Aquí tenemos un bailarín Hola, bailarín Hola, bailarín Una Yara, otra Ada Otro bailarín Muy guapo, muy guapo André Y... Hora de maquillaje, chicas Saludad a la cámara, por favor Bien, como podéis ver Ahí están Indias La señora Darling Los niños perdidos Más piratas Y esta es Trisidia Sí, Trisidia Pero bueno Y así es como nos lo montamos Tenemos ahí a la sombra De Peter Pan Barra bailarina Hola guapas ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú? Decentemente Esto es para 10.000 personas Así que por favor Esta te... Efectivamente Para la posteridad Y como podéis ver Está bastante 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 Curra Desde el vestuario Sobre todo Está hecho por una chica Que es y total Pero me han dicho Que mantenga el gorro ¿Qué? ¿Que vas a poner ¿Qué? ¿Más plumas? Venga Que sí Vale Está quedando muy muy chulo Ahora voy a enseñar El escenario Un poquito por detrás Mirad chicos Este va a ser el Este va a ser nuestro 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 todo Los vamos colocando los cubos En función de Donde tengamos que colocarlo Allí están las sirenas Practicando Una prueba de sonido Y este va a ser No se ve No se ve bien La verdad Así que no puedo enseñaroslo Ya lo enseñaré Va a ser nuestro 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 Este Bueno Butacas Son 700 personas las que hay Entre Anfiteatro Y butacas normales Así que Espero que os haya gustado Este que veis aquí Fue el que perdió Estrepitosamente Contra mi En una partida De Yu-Gi-Oh Que subí Ya nada Moralmente Por Dios Victory moral Porque Dani Juega con la ventaja De que no sabemos Una puta mierda Y entonces Pues te saco Esta carta Con la que ganó Básicamente Yo creo que se busca Por internet Con encima Su baraja Que tiene una baraja En portugués Su baraja De su oro Que es Baraja Po Viola Básicamente Seguro que No son varias Yo creo que esas cartas No son varias Son 40 iguales Pero no os lo digo Bueno pues esto Ha sido todo Habéis tenido hasta un ratito De descojonaros De estas dos personas Minanguear Quieres conocer mi instrumento Oh Dios mio Oh Dios mio Oh Dios mio Eh Imbécil Ese chiste es mio Y bueno Os voy a enseñar Por ultimo Esta es la espada de Garfio Super Super hecha a mano O sea Todo tiene que estar Super hecha a mano O sea que Si como esto Lo construí yo Gracias a un niño vietnamita Imbécil Niño vietnamita Que me fabrico para mi Eso es lo que es Que tenemos aditas Hola Saludad a las Saludad a las Niño perdido Niño perdido Vamos a ver Niño perdido Como te llamas Niño perdido No pero tiene nombre Niño perdido Gilip Ah plumífero Ah si Haz un servicio Pero no No se si es un travesti Es un niño pero es una chica Otro travesti Yo soy chica Listo Este video Si es video Este es video Este es avispado Otro niño perdido Ya lo perdiste Es un video tutorial Hola amigos Bienvenidos a este video tutorial Muchos besitos Besitos Bonitos y lindos Son para 10.000 personas No es 10.800 Mi canal su tiene 14 No espera Creo que ya han llegado A los 11.000 He llegado a los 11.000 Estoy haciendo spoiler Aquí Estoy haciendo Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro video Adios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!